¿Cómo se presenta el libro? La experiencia debe servir de advertencia. En cualquier momento puede llegar una persona o un grupo que reviva lo peor de la selección. Nuestras instituciones no fueron capaces de evitarla ni de sancionarla. Entre los aspectos que considero estructurales tratados en los libros, destaca el clientelismo. El clientelismo es una relación de intercambio desigual e informal. Es desigual porque lo que intercambian las partes es muy distinto. De un lado el patrón tiene importantes recursos políticos y económicos. Del otro lado la clientela tiene recursos como el voto o la capacidad de movilizarse en mítines y marchas. La relación es informal porque no está normada por ninguna ley. Es una costumbre, un uso, un conjunto de reglas no escritas. El clientelismo es un fenómeno más o menos universal. En las elecciones en Puebla tiene vida plena, pero no en todo el estado. Aparte del voto clientelar hay otro voto, el llamado voto de opinión, en el que las personas deciden su votación a partir de sus opiniones y preferencias políticas. Este voto también existe en Puebla. También es importante. Sin él no habría alternancia ni tendría sentido hacer campañas. El voto clientelar se basa en la pobreza. Es poco probable que una persona de clase media venda o intercambie su voto.